Una visita importante hoy día. Quina, ven por favor. Un aplauso para Quinita. Quina, todos obviamente en este programa estamos preocupados por lo que pasó ayer. Cuéntanos brevemente qué es lo que sucedió. Bueno, lo que pasó ayer fue que al subir la red, había las cuerdas y yo tenía que cortar una de las cuerdas con un... La cuchilla. Con una cuchilla que parece un serrucho pequeño para... Lo que cortamos es el pan, lo que usamos para cortar el pan. En ese instante yo agarré una mano con una mano, agarré la soga y corté. Y al cortar no me he dado cuenta y me corté. Tú solita te cortó con tu propia mano. Me corté con mi propia mano. ¿Cuántos puntos te pusieron? 30 puntos en tres diferentes etapas. Es la parte de abajo de la grasa, luego la grasa y la piel. Perfecto Quina, lo importante es que tú ya estás aquí y esperemos que puedas llegar a la gran final. Eres una campeona mundial no por gusto. Un aplauso para Quina Malpartida que a pesar de todo está aquí en el programa. Te queremos mucho Quina. Muchas gracias Quina. Ahora sí.